En realidad se aborta en la Argentina, las mujeres cuando no quieren seguir adelante con un embarazo hacen uso de la interrupción de este embarazo, lo que pasa que quien tiene dinero accede a hacerlo de maneras más seguras siempre en la clandestinidad, pero es de maneras más seguras y las mujeres más pobres terminan expuestas o muriéndose en los abortos clandestinos, entonces hay una doble moral importante y creemos que es una causa de justicia social en ese sentido. La campaña nacional surge en el año 2005, surge en un taller por estrategias para el aborto en el contexto de los encuentros nacionales de mujeres nace con el proyecto de presentar un proyecto de ley en el parlamento, el proyecto puntualmente plantea el acceso de las mujeres al aborto hasta las 14 semanas se presentó seis veces, seis veces, se ha presentado en el transcurso de estos 12 años frente a cada presentación de proyecto hubo muchas firmas de legisladores de todo el arco político después no operaban en consecuencia de haber firmado Yo lo que evalúo es que tiene una fuerte impronta pedagógica, ha tenido en todos estos años la campaña y entonces las mujeres que participamos de otros espacios, sindicatos, en mi caso de la central de trabajadores de la Argentina fuimos aprendiendo porque en realidad aparte de este debate tan legislativo y viste que parece como de un lenguaje tan específico lo que estamos hablando sobre el derecho a decidir las mujeres, sobre la autonomía del cuerpo de las mujeres poner en discusión la autonomía y la soberanía sobre el cuerpo políticamente es muy potente yo creo que donde estamos hoy las mujeres paradas en términos de debate tiene que ver con el encuentro nacional de mujeres con ese salto que se pudo dar en la campaña a modo de estrategia de las mujeres y repito, como ese potencial pedagógico de la campaña para incluirnos a un montón de mujeres de otros campos que no veníamos teniendo esos debates en esa discusión Y me parece que lo que hay ahora con estos gritos globales, con el Ni Una Menos Global también una recuperación de esa tradición muy fuerte del feminismo y de las mujeres de ser internacionalistas y a su vez de poder generar estrategias también de articulación muy fuerte, trascendiendo las fronteras donde me parece que no solo en Argentina, sino en muchos lugares el movimiento de mujeres feminista o no feminista está siendo un actor bastante central de las políticas en general Gracias por ver el video